Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos Corsario y puedes volar conmigo cuando quieras en Titanfall 2. Para conseguir el logro o trofeo Corsario tendremos que bajar de nuestro titán y saltar encima de algún titán enemigo para quitarle la batería. Y para conseguir el logro o trofeo puedes volar conmigo cuando quieras tendremos que destruir cualquier titán enemigo mientras jugamos con el soldado. Eso ha sido suerte, repítelo si te atreves. Atacando a un titán hostil. Atención, estoy atacando a muchos titanes. Muy bien, si no debamos resolver esto entre nosotros, fuera de la cabina. Atacando a unidad hostil. Atención, estoy atacando a múltiples titanes. Atención, estoy atacando a múltiples titanes.